¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el mejor lugar para ir a buscar madera? Agarrá madera. ¿Dónde dejaste la madera, Jack? Mi balsa, fijate. Debe haber un millón de madera por acá. Si hago las paredes de madera, después las puedo mejorar. ¿Piedra no? Tengo que demoler. Poder mejorarse. Normalmente las sustituís. Alonso habla español. Jack of Highlands, cerca del mar. Los Emberadores Árticos 1. ¡Uy! ¡Se llevó la balsa! Hola. Ya Dino Ártico! Ven, trame los hamburgueses. ¿Nos Ancho quieres, entonces? ¡Mira esa bit. O sea... No te veo. Ah, ahí. ¿Y eso? Me tranqué, ah. ¿Qué tenés? ¿Un cangrejo ahí arriba? Me tranqué. ¿Te estás culiando un cangrejo? Boludo, era re lento. Y voy y lo agarno, boludo. Te iba a pedir Danulo, lo otro necesito es paja, si hay algo. Ahí para compartir con el pichaje. Sí, vení, agarrá a mi caballo. Esperá, para aguantar que voy a... Te lo llevo hasta la balsa. Es esta, le podés sacar la vela. Ah. Entrando en opciones. ¿Tenés la carne ahí, Jack? Yo dejé carne adentro a un caballo. Ah, creo que no es que el entero. Un flash. Arriba del techo. Uh, miráte lo que tenés. Estás re cheto. ¿De dónde sacaste tanto? Tenemos allá arriba un... Este... Uy, no puedo moverme. Llevé mucho. Construí, quedate quieto y construí lo que querés. Que pesa menos. Estás muy lindo, pero el último nivel de la balsa no se construye. Estás muy lindo. ¿Cómo? Ah, todo se da el inventario. Que dejé los tiros arriba en el último nivel y no... Es lo que le veo abundante como te pones a construir. Si. ¿Ponés? El chiste es ese. Picar y todas esas porquerías no... ¿Estás en la de Freeman? Acá. Yo no, estoy acá con bigote. No hay caballo. Tirámelo para adentro del caballo. No hay caballo. Acá, para el otro lado. Si, boludo. Estamos acá en la costa, boludo. Girá para tu izquierda. Ciego de mierda. Más. Más izquierda. Digote, te gobi ahí. Tirálo para adentro del caballo. Llegué. 523. Y, juntala con esa otra que te pide ahí. Ah... para ver si de abajo también pasen lo mismo